Hoy les voy a limitar, para el grupo, al culto público, reaccionaremos con culto secundario, que se escuchan las salvas de Caldeña, en la tienda se enteran las plazas de Medellín de Acoya, de lindas Zonaínas. Ahora, al culto público, les aplauso el palo de Zonaínas, ¡esas palmas que se escuchan mis hermanos! ¡Aquí se gusta! ¡Aquí se disfruta el folclore de nuestro distrito de Acola! Ahí está enérgico, el comandante Chocos. De esta manera, está haciendo su paso, el batallón de las damas, terminado, ¡Gualdicuna! Señoras y señoritas Zonaínas, con un aire, con alegría, haciendo usted la alegría, en otra plaza mayor del distrito de Acola. La división de aquí, con alegría, de la victoria de Acola, tiene como integrante, unas doscientas damas, ¡Honadinos y doscientos parales! ¡Honadinos! ¡Azul se baila! ¡Azul se deja en apoyo! ¡Azul se baila! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!